La relación con los empresarios de México, conseguimos juntos el nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre los halagos que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de una consultora británica conocida por sus siglas OBG, Oxford Business Group, quien ve un impacto positivo en la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México y la construcción del gran proyecto Tren Maya en el sureste mexicano. El informe de Oxford Business Group destacó que mantener una economía abierta en México va a conservar la actividad en el turismo. La consultora británica destacó este jueves el impacto económico positivo de las mayores obras de infraestructura que está realizando el gobierno mexicano, como lo son la refinería Dos Bocas que se construye en Tabasco, el nuevo aeropuerto que se construye en Santa Lucía, Ciudad de México y el gran proyecto del Tren Maya que se está construyendo en el sureste mexicano. Las inversiones en infraestructura y tecnología que planea México tienen el potencial de acelerar el crecimiento económico en estas dos áreas cuya actividad se vio ralentizada debido a la crisis, aseguró Harry Bank, editor regional de la consultora Business Group en América Latina. Aunque la refinería, el aeropuerto y el Tren Maya han despertado duras críticas de políticos, opositores y activistas por su impacto ambiental y concentración desproporcionada del presupuesto público. La consultora británica destacó su gran potencial con la construcción de estas grandes obras en México. La inversión público-privada en estos proyectos contribuirá a la gran integración de la región en las cadenas de valores globales y a la reducción de las diferencias regionales. Indicó además que también mencionó el corredor transísmico del sureste mexicano, ya que será un detonante en la región y con esto muchos empleos, tanto indirectos como directos, existirán en esa zona. El documento además enunció las políticas fiscales caracterizadas por su austeridad y el haber mantenido una economía abierta durante la pandemia para conservar la actividad económica en áreas fundamentales como el turismo, la manufactura y el comercio exterior. La apertura permitió que México se convirtiera en el tercer país más visitado del mundo en medio de esta pandemia. El informe también observó una recuperación de la industria automotriz, el principal sector de la manufactura de México, que será también muy importante para la salud a largo plazo del sector manufacturero y de la economía en general. La digitalización en varios sectores, tal como el sector energético y bancario, pueden corregir vulnerabilidades estructurales en el país y aprovechan nuevas tendencias económicas globales. Antes, en su rueda de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el ambiente de inversión en medio de reclamos de empresarios y congresistas estadounidenses para garantizar certeza en medio del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió del nuevo pronóstico del crecimiento que realiza el Grupo Financiero Bancomer, que este miércoles elevó a 6.3 su estimación de aumento del PIB para este año 2021, en línea con organismos como el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, que hay problemas, que hay desconfianza en la inversión, es un discurso que tiene que ver más con la politiquería, con los que no están de acuerdo con nosotros, con la oposición. Palabras que sostuvo el presidente de México. Como vemos, amigos y amigas, la consultora británica que se dedica a los grandes negocios en América Latina, halaga de gran manera estas grandes obras que tendrán un gran impacto económico en las regiones del sur, en el sureste, en el centro del país, ya que detonarán la economía para fortalecer las grandes inversiones extranjeras. Suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos, para que más gente sepa y vea que el presidente está realizando un buen trabajo para atraer mayores inversiones y asimismo existan grandes empleos en esta nación. Es buena la relación con los empresarios de México. Conseguimos juntos el nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá. También se mejoraron los salarios y aceptaron los empresarios que sean mejores las pensiones para los trabajadores que se jubilen. Estamos a favor de los hombres de negocio y de las ganancias razonables. Estamos en contra de la corrupción, que se entienda bien. Ya no es más de lo mismo. Se acabaron los fueros, los privilegios. Ya no hay corrupción arriba. Por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados. Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora. Pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación. Y yo no voy a fallarles. México es un país con porvenir y un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia. La principal riqueza de una nación no está en su infraestructura o en sus finanzas y ni siquiera en sus recursos naturales, sino en su población y sus culturas, en la gente que la conforma y le da historia y existencia. Invertir en ella, en la población, en los mexicanos, en el pueblo. Invertir en su alimentación, su salud, su educación y su bienestar en general es lo mejor que se puede hacer para garantizar la fortaleza del país y su desarrollo presente y futuro. Sigamos pues haciendo historia. Sigamos pues haciendo patria por nosotros y por las nuevas generaciones que sabrán honrar la dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México. Que viva México, viva México, viva México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!